Así mismo es un desafío, pero estoy muy emocionada y estoy encantada con lo que estoy haciendo de poder servirle a la ciudadanía y también acompañarle a los colegas en sus diferentes servicios para poder darle respuesta a la ciudadanía, que es la dirección que nosotros tenemos del doctor Elías Benítez, dar respuesta a la gente. Claro, en lo que significa poder brindar todo aquello que imprime Salud Bucodental, es importante que desde la región sanitaria también se propongan los diferentes tratamientos, doctora, y por ende con ello en un trabajo bien equilibrado también. Así mismo es, la Salud Bucodental es imprescindible porque sin Salud Bucal tampoco no hay salud completa, la gente piensa que la Salud Bucal es algo aislado, no, en realidad somos un todo, la Salud Bucal es imprescindible y nosotros estamos tratando de hacer concienciación sobre la prevención, primeramente que es lo más importante, desde tenemos acá en el consultorio integral de la mujer, donde se hace atención prenatal a las mujeres embarazadas, entonces ellas ya saben cómo desde el vientre materno tienen que ellas mismas cuidarse y también cómo cuando su bebé nazca empezar ya a higienizar, porque al bebé hay que higienizarle desde el nacimiento. Doctora, también se garantiza el servicio aquí en lo que hace justamente al hospital regional, en donde obviamente la gente interesada en justamente cuidar su salud bucodental, va a contar con los profesionales como si se den los insumos requeridos para los tratamientos oportunos. Así mismo, actualmente estamos prácticamente teniendo todos los insumos, les estuve comentando justamente a la compañera, yo apenas asumí la jefatura ya me fui a Asunción a retirar los insumos, estamos con insumos en todos los servicios, los colegas de los diferentes servicios a nivel Guaira también se acercan a retirar sus insumos, o sea que tenemos ahora insumos, yo mañana estoy viajando a traer a la capital del país, a traer la mayor cantidad de instrumentales que puedo e insumos, para que estar siempre abastecidos. Claro, también con ello la posibilidad de encarar programas, doctora, porque al fin y al cabo en lo que significa promover la salud bucodental, también es necesario establecer algunos programas y obviamente con ello los tratamientos. Así mismo, la Dirección de Salud Bucodental tiene algunos programas, como por ejemplo el Crecer Sonriendo, que es los niños en etapa escolar, después está el FLAP, que es para los niños con labio leporino, está el de la primera infancia, que es justamente para los recién nacidos, esos son los programas de la Dirección Bucodental, que justamente ahora por ejemplo el Crecer Sonriendo, eso ya se está cerrando porque son programas de etapa escolar.